Música Que onda mis amigos de Poca M Esta vez pues me vine aquí al mall a pasear un rato Salir un poco de ahí del estudio Agarrar nuevas ideas Y pues ando aquí paseando en el mall Y quiero mostrarles más o menos lo que Lo que está sucediendo ahorita en noviembre Que ya casi vienen las fechas navideñas Y este pues la gente ya anda Preparándose para comprar sus regalos Y todo ese rollo Y ahorita voy a pasar y a lo mejor paso a la tienda de música Porque el año pasado me compré Por ahí unos Unos juguetitos y pues a ver que me compro Este año Si Dios me lo permite Y vamos a pasar a la tienda de música en un ratito Y ver unos juguetitos que tenemos por ahí Cierra bien tus ojos Quiero darte un beso Pues tal vez mañana no estaré ¿Qué vamos a hacer para ustedes? Gummy 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 bear ¿Y ustedes un XYZ? ¿Quieres un gummy bear? ¿No? ¿Quieres uno? ¿Es muy bien? Gracias Gracias ¡Vale! Me lloren un gummy bear Lo que me gusta de venir al mall Lo que me gusta de venir al mall Es que hay tantas cosas que comprar Pero no traigo dinero Es lo bonito que Me gusta venir al mall Sin dinero Pero hay tantas cosas que comprar Y pues sí Nomás sin dinero Es lo que me gusta de las fiestas de noviembre Que ya están poniendo cositas interesantes ¿No? Sí Como este tipo de monitos acá Medios navideños Y todo ese rollo Es lo más bonito ahorita de la navidad Las esferas Y esferota Las que están por allá Y Mickey Mouse también Queríamos subirnos a uno de estos animalitos Para andar todo el mall Pero está cerrado Se sube Uno se sube en estos animalitos ahí Y lo renta uno por Por cierto tiempo Y le das todo Todo el mall Andas caminando Todo eso por allá Y Bueno arriba del caballito ¿No? Pero Está cerrado Así es que no No vamos a poder subirnos a los caballitos Bueno llegamos a mi tienda favorita aquí Aquí en el mall Vamos a ver que encontramos ahorita Para mostrarles Esta es una de mis guitarras favoritas Que quiero comprar En un futuro A ver si me la compro para Christmas A veces aquí Este vienen a tocar en vivo Los grupos Y aquí es un escenario Pequeño Vamos a ver que encontramos Más por acá De este lado Aquí encontramos unos camaradas Que están practicando Camaradas que están practicando ahorita Con la guitarra Están aquí entonces Hace unas cierreñonas ahí En Perronones Esta batería de electrónica La tienen de venta Ah no no es electrónica Es para practicar Yo tenía una batería de este estilo Para practicar Fue como me enseñó a tocar este Un poco la batería La tenía en un cuarto Como no podía hacer ruido Pues me compré una de estas Bueno pues aquí podemos encontrar También el talento Se ve que el talento Donde quiera Lo puedes encontrar Un poco ahí De lo que estamos encontrando Aquí en el mall Este chavalito Este muchachito Así que toca Toca algo machine Bueno seguimos ahorita Con algunas de las bocinas De estudios de grabación Que he querido comprar Por aquí hay algunos ejemplos Tal vez entrando el año Voy a tener que comprar Algunas bocinas nuevas Para el estudio Aquí hay varias bocinas Varios estilos Ya otra vez compré Un par de bocinas De estas De las Yamaha Estas Me gustaron bastante Y las vendí No sé por qué las vendí Pero Tienen buen sonido Y creo que voy a comprar Otro par De estas De estas bocinas Compré las otras Yamaha Las NS10 Que tengo ahí en el estudio Pero realmente Suenan bien También Bastante bien Pero nada más Porque esto La diferencia es que Tienen el power integrado Y las otras Tengo que ponerle El poder aparte El amplificador aparte Y tengo ganas De comprar unas grandes De estas O una de las chiquitas No sé de cuál es comprar Pero Ya a ver Que pienso más adelante Ok pues nos vamos allá A las baterías Vamos a ver las baterías A ver que Que encontramos por allá Que tal Que tal esta batería ¿Te gusta? Es una PDP Es una que es de las nuevas Esta batería Se mira muy bien Originalmente Las baterías Las PDP Son este Vienen siendo parte De la DW Así es que Tienen un sonido Muy Muy parecido Ok para los Que tienen La Roland SP De 30 Los que Me han preguntado De los hi-hats Para la Roland SP De 30 Pueden comprar Este Este hi-hat Que está aquí De plástico Es un trigger Que pueden conectar A la Roland SP De 30 También O sea no importa Que marque Bueno esta es una rola Pero hay diferentes marcas Este Lo pueden conectar A la A la Roland SP De 30 Y lo que hace Pues activa Pues Los contratiempos Los abre Y los cierra Como si fueran Acústicos real Incluyendo los Plotillos también No No había visto Esta marca Se llama Carls Carlsbro No está conectada Si no La hubiera Calado Pero Esta marca Nunca la había visto Si alguien La conoce Me dice Me comenta Que tal suena Podemos ver Una gran selección De platillos Los Sabian Son unos buenos Platillos Una marca muy buena Siempre me ha gustado El Sabian Suena bastante bien Especialmente Este tipo de platillos Para estudio Para estudio De grabación Suena bastante Muy bien Acá son ya Los SIRGEL Acá tenemos Una batería Azul Aquí está Otra batería Carls Carls Carl Sproul Esta batería Cuesta como 400 dólares El set Está baratona No sé Que son ellos Traerán No está conectada Es una batería Que no había visto Ok Hola chicos Este es mi papá Quiero hacer Rocking ¿Están listos para escuchar? 3, 2, 1 Go Este tipo de guitarras Está bien livianita ¿Cuánto cuesta? Cuesta casi 700 dólares 700 dólares Ok ¿Las qué? 700 dólares Está bonita Eso pues Mira No está tan pesada Y no pesa No pesa nada La guitarra Se siente como si fuera Una guitarra acústica Como si estuviéramos en Hawái Eso se cuesta Pues no está muy cara A lo mejor después me compro una de este De este estilo Está bonita Gracias amigos por ver este video Ojalá les haya gustado Hoy decidimos salir un poco del estudio de grabación Y compartir un poco con la familia Y por supuesto Quería llevarlos a la tienda Para ver algunos instrumentos por ahí A ver si había algunas novedades Ahí en la tienda Pues de juguetes ¿Verdad? Que me gusta a mí Y pues si les gusta este tipo de videos También que haga No soy un bloguero profesional Pero pues lo voy a intentar Y pues dejen sus comentarios Aquí abajito Denle like a este video Suscríbanse Por supuesto Si son nuevos en este canal Pues suscríbanse Ya casi llegamos a los 6 mil suscriptores Nomás nos faltan como unos 30 mil Poco ¿no? Yo creo que menos Como unos 40 mil Así es que suscríbanse Suscríbanse Y por supuesto Dejen su like Así Bien perronón Y Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Y nos vemos en el próximo Vídeo Bye ¡Vídeo! Vídeo Vídeo Gracias.